Vamos a pasar con Ramón Medina, quien se encuentra precisamente en Dajabón, donde se han registrado algunos conflictos. Adelante. Debido a la tardanza en la llegada de los materiales para la organización de las elecciones que lleva a cabo el Partido Revolucionario Moderno en todo el país, este domingo en la provincia de Dajabón se ha iniciado el proceso pasado a las 9 de la mañana. Aunque algunos dirigentes y organizadores del proceso coinciden en que este ha sido el único inconveniente que se le ha presentado, estos expresan que todo marcha con normalidad y que ya los votantes están listos para ejercer su derecho al voto. Bien, aunque los materiales han llegado un poco tarde, pero ya la comisión organizadora ya está regando los materiales por los distintos centros de votación. Hay un entusiasmo grande aquí en el pueblo de Dajabón y realmente los perremedistas se van a alzar con lo que es el triunfo. Todo está perfecto, está fluyendo, estamos despachando todos los centros de votación. Como siempre hay algunos retrasos porque los materiales llegaron tarde, la gente se ha trasnuchado, pero todo anda muy bien, gracias a Dios. Según los organizadores de la convención interna de esa organización política, unas 8 mil personas se encuentran inscritas en toda la provincia, que se esperan unas votaciones masivas en todos los municipios. Hasta ahora todo va bien, ha sido un éxito y ya la mayoría de los centros están funcionando, los de lejos ya salieron, son los que usted sabe que llegan un poquito más tarde, pero todo ya está listo. Aquí tenemos 4 mil, 8 mil y pico de inscritos. Tú sabes que no van a votar todos, eso yo pienso que un 60, un 70, un 50, como ha sido siempre en elecciones generales y también en elecciones internas. Pero hay una buena efervescencia, tú quizás no encuentras más gente porque ya todos están distribuidos, por aquí había un toque de queda, aquí no había tránsito, esto estaba lleno, todavía había los vehículos, tú puedes captarlo, y ya el personal en un 99% estará elaborando. En esta convención en la cual se estarán eligiendo el presidente y vicepresidente de ese partido, algunos candidatos dicen que darán muestra de una verdadera democracia y que en la provincia no habrá ningún incidente. Desde Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.